El valor es servir a este mundo con honor y honradez. Darlo todo por nada, que lo quede, usurpe a su gracia. Tú tienes que darlo todo por nada, que quiera manchar el honor del valor. El valor es servir en la esencia de la vida y hacer de la vida una flor. Perdone que le estoy diciendo lo que no era. Eso es lo último. Empieza así. Intangible. El valor es sin metro. Metro es la forma de medir. Y como el valor es intangible, pertenece al reino de los intangibles. Y los intangibles son las cosas que no se pueden tocar. Que no, no se pueden tocar. Como es la honradez y toda esa cosa. Dice, intangible. El valor es sin metro y sin casco de acero. No es planeta ni espectro, pues es soplo divino para el hombre y el cielo. El valor es, no es un arma. A mí me han llamado valiente porque estuve en arma y eso no es, no es verdad. El valor no es un arma. No es dardo ni es falsa, pretensión del haber. No es violencia, no es fama, no es la medida larga de poder y prisión. Que porque yo estuve cincuenta años, veinticinco años, eso me da nada a mí de valor. Ni el doblegado numen que en el mundo vegeta para el surco sin fruto, deshojado y estéril. El surco sin fruto. Tú agarras algo que no vale nada. Y eso, tenese a otro. Dice que es deshojado y estéril. El valor no es riqueza. Ni metálica cepa. Como serían los dólares. O la ufana grandeza que te da complicada la estatura en desliz. Estatura a la grandeza. Porque estás cayendo. No es tener los carruajes, autopistas y enjambres, dineros y palacios, cohetes o challengers. ¿Conocieron un challenger ustedes? Usted lo conoce, ¿verdad? Que bajó de allá y se cayó. El valor es la chispa infinita que forjara el suspiro de tu ser en creación. El valor es amor infinito que da al verso las alas del trino y en la cúspide del sol ha cenido para un pueblo gestar y nacer. Ese es el valor que yo quiero para mi pueblo. No quiero que le haga guerra a nadie. ¿Está bien? Porque no quiero que le haga guerra sin matar a nadie. Vamos a enseñar acá a los tíos en la luna. No puede uno llegar sin hacer un grito y sin matar a nadie. Sin guerras y sin revoluciones sangrientas. Eso es falla que yo me pago. Dice, el valor es tesoro inmortal. Es el ojo que avista la estrella de la vida. El valor, la estatura de nación es nacer. Para erguirse sereno, con alma de hombre libre e iluminado pie. Tú sabes que Dios le dio luz a los pies de los profetas. Y nosotros tenemos luz en el cuerpo. Y nuestros pasos deben ser luminosos. Tenemos que ser capaz de ser señor de la patria y del mundo. La familia y su pez. El pez aquí significa la comida y la lucha para vivir. Amor, amar mucho y con esto crear su propio sueño y hacerlo florecer. El valor es servir a este mundo con honor y honradez. Yo le mandaría este poemita a todos los presidentes de todo el mundo, pero especialmente a Bush. No, pero es verdad. Si los Estados Unidos o todo el mundo cambiaran el valor por el amor y quieran, vamos a lograr todo lo necesario para ser un pueblo digno y verdaderamente humano y progresista. Vamos a amarnos todos y vamos a resolver nuestros problemas desde una perspectiva amorosa de hermandad. No de guerrear, no de guerreros. No de ir a matar a nadie. Yo se lo declaro. ¿Qué usted cree eso? ¿Está bien? ¿Ustedes creen que se acaben las guerras y las muertes y las matan? Sí. ¿Verdad que sí? Las bombas atómicas desaparezcan de la faz de la Tierra. Que los que hacen es que matan miles y miles de niños. Sí, lo sé. Hay una... Y con las bombas esas que le llaman... Que ellos han ido allá, han se prueban la tierra y pasan. Y hay 25.000 niños que vuelen al año a causa de esas minas. De esas minas. Yo no sé. Hay una gente que va y siembra minas por la tierra, por los niños y pasan encima y mueren. Eso es una realidad. Pero ellas no lo siembran y se fiegan. Van a otras tierras. Allá es que van a sentar. Entonces el amor... Pues como Martin Luther King. Vamos a dar un aplauso a Martin Luther King. Es un hombre ideal. Él sabía que en las aquellas zonas de la Tierra va a ganar a un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y se ha hecho bastante por la raza afro-morteafricana de Estados Unidos. No se ha terminado, pero hay un gran avance. Gracias. 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 Gracias.